Porque eres lo que escuchas, esto es Rockero.net Bueno, ¿qué tal a toda la gente? Soy Big Jai, buccanista de Inspector. Estamos celebrando ahorita que es ya la cuarta fecha que tenemos con Gran Silencio, Malacates y Máscatezta. Cerrando aquí en Las Vegas. Estamos felices de que nos fue muy bien en la gira que tuvimos. Estamos felices porque tenemos un nuevo disco también como Inspector, Scala, Carta, que ya lo pueden conseguir en cualquier tienda. Si no, pues pueden checarlo en internet. Estamos felices, estamos girando. Este año está muy bueno para Inspector. Estamos girando por todos lados, por todo México, por todo Estados Unidos, por otros países. Todos estamos felices, la verdad. Aquí en Las Vegas, si se les ha venido mucho, ¿cómo sienten ustedes el calor? Porque ustedes fueron los que empezaron una onda de SCA muy curada aquí. Que la verdad, ahorita se ve el público entregado. ¿Cómo te sientes, compadre? La verdad, para nosotros es una gran responsabilidad llevar la bandera de SCA mexicano. Estamos muy orgullosos de llevar esa bandera y de portarla. Estamos aquí en Las Vegas y la gente nos conoce, lo que hacemos. Saben que desde el 96 estamos haciendo SCA mexicano. Tenemos ese mote de SCA mexicano increíble. La gente ya nos reconoce, la gente ya conoce nuestro ritmo. Afortunadamente están empezando otra vez. Todas las bandas latinoamericanas de SCA están viniendo mucho para acá, para Estados Unidos. Estamos otra vez como que haciendo un buen movimiento. Había un rumor, hay un rumor de que eres de San Luis Río Colorado. A ver, acláranos eso, por favor. Yo nací en Monterrey, pero mi familia, tengo familia en San Luis Río Colorado. Tengo familia también acá en California. Este, pues tengo familia por todo Califas. De hecho, mi papá ha nacido en Anaheim. Este, tengo tíos, tías ahí en San Luis Río Colorado, Sonora. Conozco muy bien desde niño, he ido para allá. Entonces, por lo tanto, un gran saludo. Una cosa, si tú tuvieras ahorita, por ejemplo, dentro de esta gira que están terminando, ¿Qué es lo que sigue con Inspector? Porque me estabas hablando del álbum nuevo, este que acaban de salir. ¿Qué sigue ahorita para Inspector? Vamos a estar promocionando este disco de Escala Carta. Este, ahorita tenemos varias fechas firmadas ya con Corona en México. Es el Corona Fest que se hace a nivel nacional. Entonces, ya tenemos muy buenas fechas por allá. Entonces, vamos a estar combinando fechas acá en Estados Unidos también. Nos están invitando a Chile, nos están invitando a Argentina, nos están invitando a Europa. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. Te digo, esta promoción de este disco la queremos hacer a donde se dejen, donde se pueda. A la gente le está gustando mucho lo que estamos haciendo. Digo, el primer corte de este disco, Escala Carta, se llama Me Estoy Enamorando. Y la gente lo ha agarrado muy bien. El segundo tema, te digo, que va a salir, se llama Oseto Dormilón, que viene participando Tony Hernández de Gran Silencio. Entonces, está muy interesante lo que va a pasar. Yo estoy muy feliz porque la banda se ve muy madura, muy sólida. Y la verdad, mis respetos y muchas gracias por compartir lo que te encanta hacer, compadre. Maestro Donald, te agradezco a ti. Estamos en contacto con cualquier cosa, ya saben. Big Javi, vocalista de inspector. Y que viva el ska mexicano. Una cosa, esta pregunta se las hago a todos. Si tú tuvieras la oportunidad de tocar con alguien, inspector, ¿con quién te gustaría tocar? Con el que sea. Pues la verdad, me gustaría mucho con Los Lobos, me gustaría con Mis Fits, que para mí es una influencia muy canija. Con Brian Setzer, con los Specials, con Skull Flows, con The Toast. Bueno, con Toast ya tocamos. Bueno, no sé, con muchas bandas te podría decir ahorita. Pero tengo muchos, muchos héroes de la música. Pues muchas gracias, te quiero agradecer tus finas palabras. Y gracias por echarle tantas ganas. Y la verdad, gracias por hacernos felices a todos. Vete a ti por el tiempo, maestro. Un saludo a todos. Gracias.